¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Caro. Yo, Adri. Y juntos somos... ¡Bacán Viajar! Oye, gracias por estar viéndonos. Y vamos a hacer un recorrido muy especial hoy por la calle más famosa. Por la hermosa Rambla de Barcelona. Y que acompáñennos en este video. ¡Que salga bacán viajar! ¡Vamos! Todos estamos hoy día en un punto pero impresionante aquí en Barcelona. Estamos caminando por las Ramblas. Les vamos a contar lo más importante de este paseo peatonal que está súper interesante. Les voy a contar un poco más de las Ramblas para que se entiendan un poco dónde estamos. Y para dónde vamos. Hacia ese lado que estoy indicando. Por ejemplo, Port Vell. Y ahí también ven el monumento a Colón. ¿Ya? Las Ramblas se extienden desde el sur, donde está el monumento a Colón. ¡Hasta Plaza Cataluña, chiquillos! ¡Hasta Plaza Cataluña! Y esto recorre al menos 1.3 kilómetros. Para que vean, 1.3 kilómetros. Donde se le da privilegio al peatón. Es una amplia avenida que a lo más van a ver a sus extremos. Una vereda, una acera para caminar y una calle a ambos lados. Y si estás de espalda hacia el monumento de Colón, a la izquierda vas a ver el barrio del Raval. Y al derecho, el barrio del Gothic. Eso es más o menos lo que quería comentarles de las Ramblas. Y en este recorrido, en las Ramblas van a ver, por ejemplo, mucha actividad. Que yo creo que donde más la gente llega, primeramente, es a las Ramblas. Por su conexión, su movimiento. Es donde van a ver pasar todo. Donde se mueve todo en Barcelona, chicos. Es muy recomendado. También hay mucho donde hospedarse. Hoteles. La conexión es muy buena. Para transportarte a lo largo de la Rambla, el 1.3 kilómetros. Cuenta con tres estaciones. Por el sur van a encontrar la Drazana. Al centro van a encontrar la estación de Liceu. Y obvio, ahí también está todo el teatro. Al norte, finalizando las Ramblas, se encuentra la estación de Plaza Cataluña. Y todo esto la recorre la Línea 3, que es la Línea Verde, chicos. Así nomás. Todo bien conectado. Y lo más que me impresiona, otras ciudades arman sus ciudades en base a grandes avenidas. En cambio, Barcelona fue pensada en base a que su corazón fuera recorrido peatonal. Y eso es un punto a favor porque vas a poder recorrer el corazón de Barcelona caminando, chiquillos. Es un punto muy importante para poder recorrer. Así con las Ramblas, chicos. En la Rambla a mí se me abre el apetito porque por donde voy y hay demasiados bares. Hay restaurantes locales que ofrecen así unas gigantescas sangrías. Cuéntame si tú te tomarías esas sangrías. Deben saber que estos restaurantes que están acá, que se ven muy guay, muy chulos, no son de los más económicos. Pero deben saber también que como turistas van a llegar a esto y sentarte a tomar esas sangrías gigantes que son tan bonitas y tan honderas. Acá en Barcelona también puede ser una opción, aunque hay unas más baratas. Ustedes pueden ver ahí que les va mejor. Y bueno, y caminando por las Ramblas van a ver, por ejemplo, muchas actividades. Por ejemplo, van a ver museos, hoteles, esculturas, teatros. Por este sector están los restaurantes o cafés más icónicos con más historia que tiene esta ciudad. Así es, chicos. Recorrer la Rambla es toda una experiencia acá en Barcelona. Y seguro será la bienvenida cuando estés por primera vez, por ejemplo, en esta fascinante ciudad. Es importante destacar que a esta hora de la mañana aquí vamos a encontrar mucha gente haciendo deporte. Si se fijan, Barcelona es una ciudad súper cosmopolita. Está rodeada o lo componen mucha gente catalana, que es misma del sector, gente que viene de los alrededores de Cataluña. Estudiantes extranjeros, trabajadores, de todo. Entonces acá se puede ver la riqueza que tiene de gente que tiene esta ciudad. Entonces pueden ver unos haciendo deporte, otros tomando desayuno, otros haciendo turismo. O sea, demasiadas actividades. ¿Cómo anda la seguridad, Caro? La seguridad es súper buena. Incluso ahora veo un carro de policía. Porque hay tres tipos de policía en Barcelona, pero siempre se andan dando vueltas. Así que la seguridad está bien. Solamente les digo que sí deben cuidarse, obviamente, pero como en cualquier otra ciudad. No dejar sus pertenencias por allá o cuando están en el metro, igual mantenerlas a la vista. Pero más que nada eso. Yo diría que como buena capital, grande, tener todo a la vista. En todas partes las capitales van a tener, van a ver los que como así quieren venir a disfrutar, los que se quieren aprovechar de eso y dañar ese movimiento. Así que yo les diría siempre estar atentos. Pero en cualquier capital es lo mismo. Hemos estado con Caro en tantas capitales. Que te digo, en todas tienen su movimiento. Así que alguien quiere aprovecharse de lo ajeno, lamentablemente. Espero que eso se termine alguna vez. Pero bueno, esos son temas de otros lares. Voy a mostrarles un poco ahora, chicos, la Rambla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, la que ven acá a la derecha es la entrada por la Plaza de Real. Plaza Real. Que en otro video que lo van a ver aquí, van a poder ver todo sobre Plaza Real y el Gothic, chicos. No se lo pierdan ese video, lo voy a dejar ahí. También te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Para que podamos seguir haciendo este contenido de valor lo mejor. Que es gratis, chicos. Y nos ayudas con Caro a poder seguir haciendo este gran contenido. Es gratis. Dale a la campanita y suscríbete. Dejan un comentario. También cada comentario aporta. Así que te esperamos. Sigamos. La ruta. ¿Vieron? Aquí están, por ejemplo, los bares que están acá. Y se ponen aquí en toda la Rambla. Pero después, más tarde, vienen la gente a almorzar. Y están con sus sangrías gigantes y muy lindas y monas, ¿cierto? Se ve muy bonito eso. Se ve muy tranquilos pegados. Ahora son más o menos aquí en la mañana. Así que por eso están recién abriéndose los lugares. Dicen que aquí pasan más de 78 millones de personas al año. Y creo que pasan alrededor de 10 mil cada hora. Para que vean la cantidad de gente que se mueve acá. Y el menos... El 20% son catalanes. El resto son... Casi el 80% son turistas, chicos. Por eso decidimos hacer con Caro este video temprano. Porque después ya sería imposible poderle mostrar la amplitud de las Ramblas. Porque son llenadas por turistas que lo llenan cada día con emoción. Si te está gustando este video, te invito a que te quedes. Porque ahora vamos a ir a tomar desayuno a un lugar que ni te explico. Que es así de rico y además icónico el lugar. Así que quédate. Chicos, ahora vamos a hablar un poquitito del Liceo. Ya son las 10 de la mañana y ya se ve una cantidad de gente. Turistas, jóvenes, niños, familias, bicicletas. Es que la Rambla es lo más famoso. Esta ciudad está hecha para caminarla. Así que ven a caminar, prepara tus zapatillas y vamos con Bacán Viajar. Llegamos al mítico teatro del Liceo que está emplazado en la Rambla. Este teatro se inauguró en el año 1847. Y su estructura evoca a los antiguos teatros italianos. Este teatro se dice que es uno de los más grandes de Europa. Porque alberga a unos 4000 asistentes. Otra de las curiosidades y penas que da es que este teatro tuvo dos incendios en su historia. El primero fue en el 1893 donde se quemó mucha parte y gran parte del teatro. Pero gracias al arquitecto Josep Oriol se pudo reconstruir muy rápidamente y se reabrió. El otro incendio que ocurrió fue en el año 1994 y ahí también pasó una tragedia en el sentido de que se quemó la gran mayoría del teatro. Y ahí costó un poquito más para reconstruirlo. De hoy en día lo que vemos que va quedando como lo real es la fachada y el salón de los espejos junto a las escaleras. El resto fue todo reconstruido. Bueno, y otro dato igual no menor que fue como en el año 1961 donde hubo un atentado debido a las disputas sociales que había en esa época. Entró una persona, tiró unas bombas a la platea donde dejó 20 muertos y cientos de heridos. Por mucho tiempo esas butacas no se tocaron y nadie se sentó ahí por respeto a las víctimas. Ah, o sea, eso ocurrió en plena función. Claro, en plena función de una ópera que estaban dando. Fue lo mismo cuando pasó en las ramblas, chicos, cuando ingresó un loco terrorista, creo que así lo atribuyeron, ingresó a las ramblas en una camioneta y mató a una centenera de personas. Eso fue en agosto del 2017, qué pena. Y justo la detuvieron la camioneta justo en Joan Miró, en el mosaico de Joan Miró que se llama Hola al visitante. Cosas terribles que han pasado en una ciudad tan multidinaria como esta. Al día de hoy este teatro está abierto a público y tiene actos como de ópera, ballet y música sinfónica. Es un clásico donde la persona turista y todos vienen a celebrar el arte porque estamos en la ciudad más artística del mundo, Barcelona. Aquí también es donde nació la ópera y este teatro fue creado con fondos de la gente burguesa catalana. Chicos, qué datos tan increíbles que no te puedes perder cuando estés en Barcelona. Chicos, y muy cerca del Metro Liceu y Teatro Liceu se encuentra la fantástica obra de Joan Miró. A una obra artística que no deja a nadie sin poderte llamar la atención, que es una obra maestra que regaló a la ciudad. Joan Miró y se inauguró en diciembre de 1976. A menudo pasan miles de personas sin saber que este círculo de mosaicos coloridos y abstractos fue regalado por Joan Miró a la ciudad. Y le da gran valor a lo artístico de Barcelona y la vida artística que cualquier lugar, por pequeño que sea, va a ser una manifestación de arte. Y habla de lo multicultural de esta ciudad. Joan Miró lo regaló en realidad definitivamente para los visitantes. que llegan a esta ciudad por mar, cielo y tierra. Se trata de un mosaico de coloridos azulejos. Y si se fijan en uno de ellos está escrito Miró. Así que los voy a ir a ver ahora. Y miles de turistas pasan aquí y no lo saben. Esta fue una de las tantas obras que dejó para la ciudad Joan Miró. Y bueno, a ver, veamos si por ahí dice alguno Miró. Veamos dónde está el Miró. Pero si tiene toda la onda que sea de Miró. Usa los colores que hace Miró. Esta es una obra de Miró. De Miró. De Miró. ¿Dónde está Miró? Joan Miró. A ver dónde está el Miró. Déjame ver dónde está el Miró. Yo quiero ver dónde. ¿Veís dónde? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está el Miró. Chicos, y uno de los azulejos van a ver que ahí se miró. Así que aquí lo voy a ver. Este es un gran detalle, chicos. Encontramos el Miró. Así, a Mironado. Lo vamos a subir esto a nuestro Instagram, chiquillos, para que lo vean, que encontramos el Miró. Ahí, la obra en sí, completa. ¿Qué fue para ti encontrar ese caso? Oye, me pareció pero realmente interesante lo que acabas de decir, Adri. Yo que he pasado de aquí para allá, no tenía idea que era un regalo de Joan Miró. Ya, realmente me ha sorprendido aún más esta ciudad. Estamos llegando por acá, por las ramblas, y es difícil no encontrarte con alguna de estas maravillas. Maravilla. Chicos, ya estamos llegando al final de las ramblas por Plaza Cataluña, como les comenté, chicas. Otro punto muy importante que deben visitar a la salida del Metro Plaza Cataluña, que es el lado norte de las ramblas, es la Fuente de las Canaletas. Yo se las voy a mostrar, chicas. Esta es la Fuente de las Canaletas, chicas. ¿Qué les puedo contar de la Fuente de las Canaletas? Primero, fue un proyecto de urbanización que se lanzó o se propuso en 1888 por el Ayuntamiento de Barcelona, chicos. Y fue incluido también al arquitecto de la ciudad, Perre Falqués. Que también verán por acá, es gestor de otras farolas muy importantes que están ubicadas en otra calle, que por ahí se los voy a mostrar. Eso fue en 1888. Y otra de las cosas, cuenta la tradición que desde 1930, los fanáticos y asidos al fútbol, me entenderán. Acá celebra Barcelona los triunfos, chiquillos. Aquí vienen a celebrar todos los barceloneses desde 1930. Y esa tradición se acuña porque aquí al frente estaba el diario deportivo La Rambla. Entonces, en ese tiempo, ustedes me entenderán, no existía YouTube, no existía Internet. Entonces, ¿qué hacían los fanáticos? Venían aquí, fanáticos, a enterarse sobre los resultados de su fútbol. Entonces, obviamente, como Barcelona es un equipo tan caro ahora, celebraban todo acá. Y la tradición cuesta que desde ese tiempo todos los barceloneses y asidos al fútbol vienen aquí a celebrar. Y, Caro, te cuento otra. Cuenta la leyenda que si tomas agua de la fuente, volverás a Barcelona. Enhorabuena. Por siempre. Así que trata de tomar agua. ¡No! Sí, mira lo que voy a hacer. Tomar agua. A ver, toma agua. Bueno, yo voy a tomar agua aún. Pero bueno. Volveré a la ciudad. ¡Uy, está bien! ¡Rica el agua! Te sientes fresquita. Espero que sea potable. Pero se siente bien. Así que, si te da calor como en verano, que yo creo que aquí llegan a 40 grados fácil, y van a tomar harta agua. Y, gracias a que tomen agua, van a volver a la ciudad como cuenta. La tradición. En la fuente de las canaletas. Déjame decirte, Adri, que eres un valiente. Soy un valiente. Ya tomé y volveré a Barcelona por siempre. Como cuenta la leyenda de tomar acá. Volveremos a Barcelona. Decretado. Oye, Caro, ¿y te parece ir a conocer el Fort Bell y el Monumento de Colón? Me parece increíble porque le vamos a mostrar este grandioso monumento y le vamos a contar un poquito más de la historia. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para conocer el monumento y el puerto, para mostrarles a ver qué podemos encontrar, tiene estricta relación con las Ramblas. ¡Ahí lo veo! ¡Sí! ¡Ahí lo estoy mirando! Nos encontramos en Fort Bell, donde acá pueden ver la estatua de Colón. Está justo al finalizar la Rambla, en una rotonda al medio. Y hoy día hace un calor de primavera, un calorcito rico, salieron los rayos del sol, se viene full el verano, el ambiente, ni les explico cómo está. O sea, se siente una vibra de gozo, de festividad, de riqueza, de chela, de birra, de cerveza, de pasarlo bien, comer. Y, por supuesto, ver la estatua de Colón. Aquí estamos, chicos, recorriendo el monumento a Colón. Sí, estamos revisando cada detalle y vemos por la fachada de los costados, nos muestran una historia que, según lo que voy entendiendo, como que van narrando las situaciones y lo que Colón tuvo que hacer, ¿o no? Para poder salir en sus viajes. Sí, porque acá se muestran los reyes católicos. Los reyes católicos. Acá se muestra a Colón, que lo recibieron, ¿no? Y Colón está en todas las partes acá esculpidas, como una línea de tiempo. Aquí está algo. Oye, un dato no menor, es que para la gente que no sabía, para los amigos que nos estaban mirando, que Colón fue a hacerse experto navegante a Lisboa, justamente en Portugal. Porque ahí, en aquel entonces existía una escuela de navegantes. Así que también es un dato súper curioso, porque de esa forma como que Portugal y España estaban unidos en ese sentido. No, y la primera parte donde Colón fue a buscar dinero fue allá, para sus viajes. Mira, en conmemoración del descubrimiento de América. En América, en octubre. Ah, ¿qué onda? Estamos diciendo a los chicos que pueden ver también, además del monumento a Colón, pueden encontrar una feria de antigüedades. Este paseo es muy rico, porque pueden disfrutar, puede venir de la Rambla, donde hay mucho movimiento, mucha vibra. Se encuentra con el monumento a Colón, y Colón está apuntando hacia allá, hacia el mar Mediterráneo, ¿cierto? La dirección de la felicidad para mí, porque me encanta el mar. Oye, hablando un poco hacia dónde apunta el monumento, algunos dicen que apuntaba hacia América. Pero si hubiera sido que apuntara hacia América, hubiera tenido que apuntar hacia la Rambla. Entonces, otra idea de este monumento, dicen que apunta hacia Génova, que es donde nació Colón. Claro, pero independientemente, de todas formas apunta hacia el mar Mediterráneo, porque sin duda desde ahí fue que Colón descubrió nuevas tierras, ¿cierto? ¿Y por qué se hizo el monumento de Colón justo acá? Es porque después de su viaje y de haber descubierto América, Colón eligió el puerto de Barcelona para desembarcar. Se ubicó aquí para la exposición Universal de 1888, y mide 60 metros. También tiene un mirador 360, el cual se podía ascender hacia la cima a través de un ascensor, pequeño ascensor. Hasta el momento se encuentra cerrado, pero antiguamente se podía ascender, y era un mirador de 360 grados. El monumento a Colón se encuentra en la plaza de los Portales de la Paz, al frente del Port Bell. Y el creador del monumento fue el arquitecto Cayetano Guiga. Pero además, intervenieron muchos artistas para hacer, porque cada detalle que tiene es todo marítimo, de las conquistas de Colón, de los viajes de Colón. Cuando tú llegas al monumento de Colón, lo primero que vas a ver, te enfrentarás a unos leones gigantes que están guardando esta escultura grande, porque es un mirador con muchas esculturas alrededor, tiene muchos elementos ornamentales, como decía Adri, del área marítima. Y además también, en el fondo, muchos simbolismos religiosos, porque también se ven muchos ángeles, muchos seres de luz, gárgolas también. Como sabemos que las gárgolas siempre se han usado como elementos ornamentales, se usa de protección, como un simbolismo de protección. Oye chicos, ahora vamos a ir a dar una vuelta, a mostrarles un poco el puerto, ¿cierto? El Port Bell, ¿qué les dicen? Sí, los vamos a premiar con unas vistas increíbles del Port Bell. Después que hagan la ruta por la Rambla, lleguen hasta acá, hasta Colón. Pueden finalizar en este hermoso paisaje del Port Bell. Pueden traer una colación, un sándwich y se lo comen acá y disfrutan del día. Chicos, la casa de los botecitos, la embarcación es para hacer un recorrido por el puerto de Barcelona y por la bahía. Realmente muy hermoso. Ahora, como ven, está pero a tope, porque hoy día tenemos un día súper bonito, chicos, acá en Barcelona. Salió el sol, en la Semana Santa estuvimos grabando. Oye, estuvo muy feo, pero ya del lunes, después de Semana Santa, salió el sol. Salió la gente, ya como que en verano. Esto estamos grabándolo en abril y como ven, ya está a tope la gente y se nota que ya sale el sol. Y llega a los turistas, porque cuando hacía un poco de frío no andaba nadie. Uy, tremendo, chicos. Hablar de Barcelona en verano es como decir sinónimo de pura diversión. Porque para mí eso es Barcelona en verano. Toda la gente viene hacia acá a disfrutar, obviamente, de las playas, porque Barcelona tiene un mar espectacular, con playas muy lindas. Y además, en esta parte hemos llegado al Port Vell, donde vemos centenares de gente que están a punto de irse a un paseo por la bahía. Todos muy felices. Yo también me gustaría dar alguna vez un paseo por esta bahía. Me imagino que el aire debe ser rico. Así sentir el aire en tu cara. Acá les voy a mostrar un poco. De que ya, por ejemplo, está este de las golondrinas. Y la gente está entrando ya, embarcando muy feliz. Ahí hacen una filita. Y listo, estás ok para disfrutar de todo lo que se llama el mar Mediterráneo. Mira, y acá está lo salía. Vamos a ver los precios. Aquí está la salida. Once y media, una, tres, ya. Ah, mira, acá están. Adultos. Los precios. Once, cincuenta. Estudiantes, nueve. Y los niños. Y niños, cuatro cincuenta. Mira, acá están las paradas. Acá estamos nosotros, chiquillos. ¿Vieron? Acá sale y tiene audioguía por tres euros. Y en todos los idiomas. Acá estamos nosotros en el monumento a Colón, chiquillos. Y sale por acá dos. Esta parte es de los cruceros. Sí, pues está la parte de los cruceros. Acá, ¿vieron? Y de aquí termina ya la parte seis, cuando ya llega la parte de la Gloris. O sea, una salida por todo. Y esas son las opciones que puedes elegir. Son tres. Y aquí también tienes toda la opción. Hoy está espectacular. ¿Tú tomarías esta opción? Está bueno. Pero obvio que sí, para conocer la Bahía Espectacular de Barcelona. Obvio que sí, pues chiquillos. Y obviamente en un día tan bonito como este. No, está. Está espectacular el día para poder pasear por la bahía. Hay una brisa que me gustaría podérsela transmitir a ustedes. Pero todavía no se puede. Pero les digo, está genial. Genialísimo el clima. Y ahora yo creo que ya empieza la temporada de vacaciones, de salir a tomar sol. Así que, ¿qué mejor acá en el Puerto Viejo, le dicen este de Barcelona? Bueno, de todas formas, no olviden aplicar su bloqueador solar. Como yo, todos los días. Y otra cosa que yo le dijera, que aprovechen chiquillos la oportunidad de dejar un comentario, compartir, darle like a la campanita para que YouTube te avise cada cuando subamos un video nuevo. Eso es muy importante para que este contenido pueda llegar a todos y podamos seguir creciendo esta comunidad de viajeros de Bacán Viajar. Suscríbete, dejar un comentario, activa la campanita. Y es gratis, chiquillos. En el recorrido, continuando por acá, si se te antoja, también puedes comer un hot dog. Y hay muchas opciones también de crepes, dulces, salados. Acá te dejo las opciones. Por si se te antoja. Ahí están rellenando, haciendo un crepe de... Salado, es un crepe salado. Ahí sí, ¿no ven? Y bueno, hay variados precios. Por ejemplo, acá este hot dog cuesta 4.90. Te lo dejo ahí como opción. En esta parte también vas a tener pequeños chiringuitos como estos. También acá vemos el otro chiringuito que se llama de las cabritas. Que también hay diferentes tipos de cabritas. Saladas, dulces y con caramelo. Se ven bastante buenas estas cabritas. Uh, pequeñas. Creo que me voy a comprar una. Ya amigos, se me antojó comprarme unas palomitas. Porque también lo hago como cábala. Me gusta comer palomitas. Así que vamos a ver. Valen 2,50 euros. Tengo 1 euro. Muestra la moneda. 1 euro, chau. Y acá por ejemplo tengo esta de 50. Y tengo 2 de 50. Solo me faltarían 50, amigos. Veamos si tengo más. Pero que sí. ¡Sí tengo! Pero ojo porque tengo también unas monedas más chicas. Que están ideales para deshacerme de ellas. Así que les voy a pagar el resto de las 50 con unas monedas de 20 o de 10. Veamos. Ya amigos, acá tengo para comprarme las cabritas. Coméntame cómo se llaman las cabritas en tu país. Pueden ser palomitas. En mi país se llaman cabritas. Más conocidas como popcorn. También popcorn. Un dato importante. Un dato importante. Que solamente es cash. O sea, efectivo. Billete en metálico. Hola. Hola. ¿Me das unas de caramelo, por favor? Pequeñas. Perfecto. Gracias. A ti. Tengo mis cabritas. Son de caramelo. Espero que estén ricas. Mejor llamarle popcorn para que nadie pelee. Bueno, popcorn. Pero acá ¿cómo se llama? Pues hay varias opciones. Saladas, dulces y de caramelo, chiquillos. Popcorn le llaman acá. Están buenísimas. Están buenísimas. Buenísima opción como para poder caminar en el puerto y poderle mostrar esta opción. ¿Verdad, cierto? Comiendo unas cabritas. Qué mejor. Qué mejor, chiquillos. Sigamos la ruta. ¿Qué tal las cabritas? Bueno, ahora sigamos caminando ya que Adri me ayudó a vaciar las cabritas. Ahora puedo caminar más tranquila. Me dice un favor. Chicos, les voy a mostrar un poco cómo es la bahía. Que está muy bonita desde donde salen las vacaciones turísticas. Con mucha gente interesada en conocer la bahía. ¿Cómo no? Si es tan bonita, ¿no? Caminando por ahí, por ese lugar, van a llegar ahí al shopping center. Por si necesitan hacer algunas compras, comer algo, tomarse algo, también está esa vista allá. Al final. ¿O baños? Baños se necesitan también. Los baños están a un euro. No, pero los de arriba del segundo piso son gratis. Pues ahí lo que pasa es que siempre están llenos. Y siempre están en mantención. Yo a esos baños de arriba nunca he podido ingresar. Porque siempre que llego o están en mantención, limpieza o están repletos. Así que cuando uno va al baño va medio apresurado. Así que yo voy siempre al del euro nomás. Y me olvido. Ay, porque de lo contrario, paso un accidente, chiquillos. ¿Qué voy a hacer? Y el del euro está pero impecable y siempre está vacío. Y es súper tecnológico. Es como un baño de lujo. Se lo recomiendo también pasar porque tiene unas pantallas que te dan, entregan el peso tuyo, la temperatura. Todo. Es un servicio completo, chiquillos. Así que yo siempre voy al del euro. Sentémonos acá. ¿Qué antigüedades hay? Chicos, recuerda que te dije que había una feria de antigüedades y cosas diferentes para ver acá al lado del puerto. Así que vamos a ingresar un poco para darle ver y detalle más fuerte, mostrar qué hay. ¡Guau! Mira un anillo gigante. Esto en España. Oh, son brújula. No, son brújula. Qué bonita. Cacho que las cantidades de brújula. ¡Guau! Esa. Uy, esto está bonito, ¿no? El capitán, el capitán de Bacán viajar. Sí. Mira Titanic, 1912. Ya. ¿Será? ¿Será original, chiquillos? 15 euros. ¡Tan bonitos! Estos anillos como de princesa. Mira, aquí hay euros. De los antiguos son pesetas, ¿o no? ¿Qué serán? ¿Un euro? Un euro. ¿Qué son? Moneda antigua. Ah, bueno. Yo era amante de coleccionar cosas. ¡Uy! Me gustaría este llevármelo a mí. ¿Cuál? Este me gustó, chiquillos. ¿Cuál? Ese. Ese. Barcelona. Y esto, yo creo que deben tener una historia. Así como que esto perteneció a un antiguo bar. La facilidad en un destino de manera debida. Infaltable o mero. Ícono popular. ¿Está bueno? Vintage park. Vintage park. Vintage park. Vintage park. Vintage park. Vintage park. ¿Qué te pareció la muestra de la feria? Bien interesantes las cosas que hay. Como que me lleva. Y algunas para la casa. Sí, bien especiales. A mí también me gustó mucho. Y también unas cosas que también me llamó la atención. Había un letrero que decía, ¡Nada es imposible! ¿No ven? Bueno y como nosotros estábamos en... Las Ramblas. En las Ramblas. Vamos a ir de vuelta a las Ramblas. Porque esto es de las Ramblas. Claro. Otro día le vamos a ir mostrando otros lugares de Barcelona. Claramente. Pero este lo mostramos porque el monumento a Colón tiene mucha relación con las Ramblas. ¿Cierto? ¡Claro que sí! Vamos y nos devolvemos a las Ramblas. Vamos donde empezó este videazo. Caminemos entonces. Espérate. Sí. Oye chiquillo lo más interesante. Ahora donde la Rambla que le vamos a mostrar es una Rambla que va a estar totalmente viva. Porque están todos los puestos de comida, restaurancito. Claramente. Claramente. Ahora ya salió el sol. Llegó la gente. Son como las 3 de la tarde. Ya horario verano. Así que las Ramblas se fueron a tope. Lleno de gente. Sí. Lleno de gente. Gentío por todo quieto. Nosotros empezamos a grabar este... Para mostrarte un poco y poder caminar dentro de las Ramblas tranquilo. Y poderte mostrar el video. Nosotros partimos esto temprano. Sí. A las 9. Pero ahora ya horario de comida. Así que ya llegó todos los turistas. Llegaron todos a las Ramblas. Como te decía es una de las calles más visitadas y transitadas. Así que vamos para allá. Mira ahí ya viene la gente ahí cruzando. Venga. 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 Chicos. Ya venimos caminando desde el monumento y el Port Bell. O Puerto Viejo. Así que ya venimos. 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 Venimos entrando hacia las Ramblas. O no. ¿Las Ramblas? ¿Las Ramblas? Si llegaste hasta acá, dale like y coméntanos. Y acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Y los Members, únete al canal que se vienen cosas muy buenas. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, eso no me había tocado ver a Antonio Gaudí! ¡El ticope de la Rambla, chiquillos!